El propósito de Dios para las almas es que se sientan libres. El propósito de Dios para las almas es que se sientan libres. En esa brujería, en ese problema. El propósito de Dios para las almas es que se sientan libres. El propósito de Dios para las almas es que se sientan libres. El propósito de Dios para las almas es que se sientan libres. El propósito de Dios para las almas es que se sientan libres. ¿Alguien más quiere venir? Vamos a adorar a Jesús, estamos libres. Disfruta la presencia de Dios. Llena los espíritus santos 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 de Dios. De ley, de ley, de ley, de ley, de ley, de ley, de ley Todos, todos, todos gozan, se sientan libres Eres libre, libre, libre Eres libre Eres libre Yo voy a disfrutar catijo Yo voy a disfrutar cacojo Yo voy a disfrutar agua Yo voy a disfrutar un platillo de hierbas Yo me requiendo, romanso, revesé Escribe la visión Apunta la visión Espera la visión Aunque tardaría un poquito, pero vendrá Porque no mentirá, vendrá Más No me sonaba ni más Corre en el plan para mí Así en medio de la deuda Gozate, hermano, gozate Deléitense en la presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Ven a seguir deleitándote en la presencia de Dios Padre, yo ministro a tu pueblo En medio de la escasez En medio del fracaso En medio de las deudas En medio de la enfermedad En medio de la crítica De la burla Señor, vamos a deleitarnos en tu presencia Vamos a deleitarnos en tu presencia Señor Jesús Bendice, Señor, a tu pueblo Que está aquí en el altar, Jesús Bendice a los pastores Bendice a mi hermano Baltazar Y mi hermano Ismael Todos los del comité Mi hermano Andrés Chacajo Osorio Mi hermana Ana Ordóñez La banda Transfiguración Mi hermano Manuel Mi hermano Israel Mis hijos Wilton Julio, Roger Otoniel Manuel Isaías Marvy Eddie Emiliano Emmanuel Germán Rudy Todo Señor Bendícelos a cada uno por nombre Juanito Bendícelos por favor Queremos sentirnos libres Queremos deleitarnos Queremos disfrutar Cu留言 ¿Qué es lo quekat cannonza a todos a escFe de helper Queremos algún Cuve que Cuando ¿Qué me Queremos